Número 2 Y esta es mi casa. ¡Vengo con visitas! Marisa Salas Contreras, tengo 61 años y vivo acá, en la Villa Independencia, en la calle Sol Naciente. Llegué a este lugar, como le comentaba antes, por necesidad. Recorrimos cerros bastantes, varias veces, hasta que nos encontramos con una dirigente. Aquí empezar de cero, no tengo cantarillado hasta el día de hoy, luz no tengo. Ustedes ven luz, pero un vecino me convida, entre paréntesis, y tengo que pagar un tanto todos los meses. Y aquí, vivir, ajustarme a mi realidad. Acá yo vivo con una hija, una niñita de 4 años. Todos los días tengo que ir a llevarla al jardín abajo, a la plaza. Bueno, soy yo la que me levanto más temprano, a las 7 de la mañana, yo ya estoy cocinando, porque mi hija trabaja y estudia. Yo trato de lavar, ponte tú, cada 15 días. Y ahí ves que hay varias bolsas, y ahí voy guardando la ropa, llega el agua, se desocupan todas las bolsas, listo, y se lava. Pero tienes que cuidar mucho, mucho el agua acá, porque hay meses que no te sube. Así como Marisa, cientos de familias que habitan el campamento, viven sin poder acceder a los servicios básicos, teniendo que ingeniárselas para realizar acciones tan cotidianas e indispensables como la higiene personal. Nosotros somos el Comité Cogida 2001, somos 57 familias, y estamos emplazados dentro del campamento Manuel Busto, el llamado campamento más grande de Chile. Aquí se desarrolla las actividades, los niños vienen a hacer tutoría, las mujeres hacen talleres, funcionan en centro de madres. Nosotros tenemos la mitad de las familias emplazadas en el terreno serbio, y la otra mitad en un terreno privado, que hasta hoy no sabemos realmente quién es. Yo te puedo decir que nosotros hemos crecido porque la gente no quiere vivir en condiciones, en malas condiciones, pero si bien tampoco hemos tenido mucho el apoyo de las autoridades, porque de autoridad a autoridad las cosas han ido cambiando, hoy día hemos logrado tener un convenio en el cual se van a invertir recursos, pero si nos sale con el tema de que tenemos que mover vivienda, a nosotros nos descoloca todo. Mi nombre es Felipe Río, soy el director regional de Techo Valparaíso. Techo es una organización no gubernamental, una ONG, que tiene como fin último terminar con los campamentos del país y con la precariedad de los asentamientos informales en Latinoamérica. Nosotros llevamos hace muchos años trabajando con Manuel Busto, que es el campamento más grande de Chile. Tiene más de mil familias en él. Este campamento se ubica en la zona de Chupayas, en la parte alta de Viña del Mar. Ellos están hace más de 20 años en ese sector. 20 años sin acceso regular al agua potable, a la luz eléctrica, en el alcantarillado. La región de Valparaíso es la región con más campamentos de Chile. Hay 10.037 familias habitando en él, distribuidas en 162 campamentos. Si lo comparamos a nivel nacional, una de cada cuatro familias que viven en campamentos lo hace la región de Valparaíso. Y es nuestra labor denunciar esta realidad, cosa de que se tome cabida dentro de la opinión pública y así también se priorice la temática. Y los procesos de erradicación, que es urbanización, se pueden demorar cinco años. Ojalá que en el intertanto podamos tener soluciones, por ejemplo, como las que vimos en la reconstrucción del 27 de febrero. Que garantizábamos que tuviesen baños en la vivienda temporal. Tú tienes que pensar de que no puedes tener un niño en condiciones infrahumanas. Y por lo mismo combinar estrategias de largo plazo, que es la erradicación probablemente del campamento, con estrategias de corto plazo. Y hay una placa, si te das cuenta hay una placa café. En esa placa se pone la fuente que tengo llena de losa en estos momentos, si entraste y viste la fuente. Esa se calientan tres tátaras de agua en un balde plástico. Y se bañan mi hija y mi nieta, las dos a tiro, para economizar agua. Este año, Dios mediante, yo voy a tener agua, pero porque pagué a una persona arriba para poder conectarme a la matriz de ellos. Para poder tener agua, ponte tú ya, tres veces a la semana. Entonces, ese va a ser un alivio. Y para ir al baño, o sea... El baño es otro, ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá, porque hay puro pozo negro. El pozo mío está delante de la casa. Acá adentro, yo uso la argolla de baño sobre un tarro plástico. Y todas las noches se va a dejar. Mi nieta al principio no se incomodaba, pero ahora ya, como ella va al jardín y todo, ella ahora está pidiendo un baño. Quiere tener un baño donde haya un lavamanos, a donde ella se puede abrir la llave y lavarse las manos y la cara. En esta ocasión, la mesa de trabajo unió fuerzas para llevar a cabo una completada con el fin de recaudar fondos para acceder a la ampliación de la sede acogida 2001. Para muchos de los que llegan a cooperar con la causa, esto significará una once distinta en familia. Uno de los defensores más perros de la comunidad de Manuel Bustos es el cura Marcelo Catrino, párroco de la iglesia en el sector de Achufayas, donde viven alrededor de 40.000 personas. Bueno, la linea de personas se da de persona a persona. En primer lugar, es decirle ya nunca más los pobres, porque la gente cuando hay asistencia en celeste dice vamos a ayudar a los pobres. No, somos amigos, somos hermanos, somos personas. Eso es el primer paso. El segundo paso es considerarlos como ciudadanos de una misma región, que tienen derecho a vivir, pero tienen que darse las condiciones para que vivan de lo mejor posible. El Estado tiene que preocuparse especialmente de la parte del territorio. Nosotros somos 17 millones, no somos capaces de erradicar esto, somos capaces por pura negligencia política. Al final del día, y a pesar de los sacrificios y las dificultades, los habitantes de Manuel Bustos sacan el mayor provecho de lo que tienen, aferrándose a lo más preciado, el amor y la familia. Nos conocimos, fuimos amigos más de siete años. Llevamos 28 años ya con él, nosotros vinimos de la Chupaya, nosotros a Caparría. Nosotros vivíamos allá en el Parero 5, la Chupaya. Por aquí él se fue para Santiago, después volvió, ahí en una de esas tantas ida y venida nos juntamos a vivir. Tenemos un hijo de 28 años, Lola tiene 24, con la nieta de 4 años. Con alto y bajo hemos sido felices. Hemos salido adelante y estamos juntos, y lo principal es estar juntos. Y si tengamos un techo donde vivir. Claro. Con 20 años de retraso en las labores de mejoramiento, el campamento Manuel Bustos sigue siendo el más grande de Chile. Día a día más familias se ven en la necesidad de arriesgar su seguridad para instalarse legalmente en lo que hoy sigue siendo el patio trasero de Viña del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!